¡Wow! Cinco cosas son un montón de cosas. Vamos a dejarlas en dos o tres cosas, vamos a ver. Una cosa, soy súper maniático y creo que eso es una parte de mi personalidad muy especial y que me ha ayudado mucho en mi profesión como actor porque soy muy quisquilloso y me encanta tener la escena siempre súper trabajada y súper estudiada. Y en fin, eso es una cosa que en mi vida normal a veces es un poco compleja porque lo tengo todo como súper bien colocado en mi casa. En fin, soy muy maniático, eso es una. Dos, soy súper profesional. Entonces lo que pasa con eso es que me encanta que haya un buen ambiente de trabajo con mis compañeros, pero cuando alguien no es igual de profesional me enfado mucho. Entonces eso también lleva a momentos un poco complicados en el set. Pero eso es porque me gusta que siempre la gente dé el 100% en su trabajo y se da en cuenta de lo afortunados que somos por poder dedicarnos a esta profesión. Entonces no me gusta, no hago clic con la gente que está en un set pensando que no es afortunado por estar ahí. Tres, me encanta comer como un auténtico animal. O sea, no solamente cocino, sino que como muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo es muchísimo. O sea, es mejor que me compres un traje que me inviertas a comer a tu casa, ¿vale? Pero también hago mucho deporte. Y lo mismo que soy muy disciplinado con otras cosas, lo soy con el deporte. Así que eso ayuda. Cuatro, hablo todos los días, casi todos los días con mi madre o con mi padre o con mi hermano, con mi hija. Estoy siempre muy pendiente de las personas que son como parte de mi vida. Y aunque yo estoy en el otro lado del mundo, estoy siempre en contacto con ellos. Y cinco, al final, desde hace mucho tiempo, cuando ya dejé de salir por las noches y me convertí en un chico más respetable, más de hogar, me encanta el vino. Bueno, entonces ya no salgo por la noche, ni bebo, ni fumo, ni nada, pero mi copa de vino para mí es súper importante todos los días. Y además soy un gran amante del vino. Emmanuel Esparza González. Dos del tres del setenta y seis. Un ochenta. Porque antes de estudiar interpretación, el curso que yo me fui a hacer a Londres, después de mi carrera universitaria de publicidad, de imagen y sonido, fue de guión cinematográfico. Y a mí me encanta escribir. Entonces toda la parte creativa que yo utilizo para escribir me viene de mi carrera. Lo que yo hice en Londres fue estudiar un año, un curso de guión cinematográfico y después empecé con la interpretación. Pero creo que para cualquier actor es súper importante tener nociones de guionista porque te ayuda mucho a entender una separata en cuanto a la ley. Y aparte, estoy desde la famosa pandemia que hemos pasado, centrado en escribir los proyectos que tenía pendientes por ahí, para empezar a presentarlos como series que ojalá algún día la gente las pueda ver y la pueda vender y el creador de la serie sea yo. Y para mí eso sería increíble.